Hola a todos, soy Jan León Gómez, host de EMUROKORADIO y GLAMSTEDEIO.COM y ahora deberíamos ver el video de la manera en que queremos un rock and roll de la banda 46 y tu increíble y poderosa música creada en Alemania. Por favor, disfruta y comparta. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!